Los paseantes, los engreídos, los que no sean capaces de soñar en el futuro, de llorar por un niño que muere y de reír por un niño que canta, los que tienen alma de esclavos, los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo, los que no son capaces de amar, esos no pueden ser jamás militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tomás Borges Martínez nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930. Su padre, Tomás Borges Delgado, fue el lugarteniente de las tropas de Augusto César Sandino que lucharon contra la intervención de los Estados Unidos de América en Nicaragua, desde 1926 hasta 1932. Desde muy joven se integró en la lucha contra la dictadura que la saga familiar de los Somoza mantenía en Nicaragua desde el asesinato de Augusto César Sandino. En 1943, a los 13 años, se implicó en actividades revolucionarias. En 1956, durante la represión que siguió al atentado mortal contra Anastasio Somoza García, realizado por el poeta Rigoberto López Pérez, Borges fue detenido y encarcelado. Pasó a arresto domiciliario permanente hasta que en 1959 logró fugarse y cruzar la frontera a Honduras. Entre 1965 y 1966, Tomás Borges dirige el diario sandinista La Movilización Republicana. Al año siguiente, intenta nuevamente crear un grupo guerrillero activo en la montaña, en la zona de Pancasán, que vuelve a ser derrotado. En 1969 se reorganiza la Dirección Nacional del FSLN, de la que Borges forma parte y nombran secretario general a Carlos Fonsica. El 4 de febrero de 1976 es nuevamente detenido y enviado a prisión donde es torturado. Mientras está en prisión, el FSLN sufre varias derrotas, muriendo muchos de sus dirigentes. Carlos Fonseca cae en cínica. En ese momento, Tomás Borges se encontraba en la cárcel de Tipitapa y fue un coronel de la Guardia Nacional quien le comunicó la noticia de la muerte de Fonseca, a la que Borges respondió. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. El 24 de agosto de 1978, como resultado de la llamada Operación Chanchira, la toma del Palacio del Congreso por un comando guerrillero el 22 de agosto de 1978, es liberado junto a otros prisos del Frente. El 19 de julio de 1979, las tropas del FSLN entran en Managua, dando comienzo a la denominada Revolución Sandinista. Tomás Borges, con fama de ser el más radical de los nueve comandantes del Frente, es miembro de la Dirección Nacional del FSLN y se hace cargo del Ministro Interior. Tras la derrota de 1990, algunos de los miembros de la Dirección Nacional abandonan la política. Tomás Borges, Bayard Duarte y Castaño, junto con Daniel Ortega, son los únicos miembros que se mantienen en el FSLN. En las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 5 de noviembre del 2006, el candidato sandinista, Daniel Ortega, vence con un 38% de los votos. Tomás Borges aumenta su influencia en el gobierno. El 22 de marzo del 2007, a petición suya, fue nombrado embajador de Nicaragua ante Perú, cargo que desempeñó hasta su muerte. Estamos todos juntos a Daniel, todos nosotros. Nuestras próximas conquistas, nadie ni nadie detendrá la victoria del Frente Sandinista. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre. Por un lado, no es lo mismo ser militante de un partido cuando se está en el gobierno, que serlo cuando ya no se está en el gobierno. Pero es que no fueron ministros que no ocuparon posiciones relevantes, que estuvieron en las horas más difíciles, en el momento de las barricadas, a la hora del combate que ofrecieron su sangre en las montañas, y que siguen aquí, presentes, en el corazón, en las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No le tengo miedo a la muerte y me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera roja y negra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra organización revolucionaria, y morir orgulloso, orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos, ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de compañero. El 6 de abril de 2012, ingresa en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños de Managua, donde se le hizo una cirugía videoteloscópica de tórax por un tumor canceroso pulmonar, del cual evolucionó favorablemente. Tomás Borge era el único sobreviviente de los fundadores del FSLID, y una de sus más relevantes figuras. Rosario Murillo expresó en la comunicación de su muerte, que Tomás Borge, como él mismo decía de Carlos Fonseca, es de los muertos que nunca muere.